Una moción que hemos dejado para el final, a petición de los grupos proponentes y en atención además de que ha solicitado comparecer en nombre de la Federación de Vecinos Antonio Machado. Solicita intervenir en relación con el tema que va a ser objeto de la moción, que la moción es la que hace referencia a que Valladolid cuente con un centro de educación especial digno. Y la Federación, al amparo del reglamento, solicita la comparecencia y delega en doña Marta del Valle Sancho, para que intervenga, a la que ruego inviten a pasar al salón de plenos. Buenos días, bienvenida. Tiene usted la palabra por un tiempo de tres minutos. Buenos días, señor alcalde y concejales del Ayuntamiento de Valladolid. Representan ustedes al conjunto de la ciudadanía de Valladolid y, en consecuencia, tienen el deber moral de atender las necesidades de todos, pero en particular de quienes más apoyo necesitamos de lo público. Desde la Asociación de la Ayuda a la Dependencia, llevamos años esperando la construcción de un nuevo centro de educación especial en nuestra ciudad. Confiábamos en ello hace años, cuando el Ayuntamiento parecía dispuesto a ceder una parcela y la Junta de Castilla y León llegó a consignar partidas para ello en sus presupuestos. Pero la crisis y ahora otras prioridades hacen que nuestros hijos e hijas se formen en un centro a cuyos profesionales queremos agradecer su esfuerzo y implicación, pero que sin duda no reúnen los requisitos más adecuados para ello, con carencias que condicionan en gran medida la calidad de la educación que reciben. Pedimos un nuevo centro, porque el actual se ubica en un edificio que no es apto para niños y niñas con discapacidad. No fue pensado para ser centro de educación especial. Llevar allí a nuestros hijos e hijas se concibió como una solución transitoria, hasta que se construyera el nuevo edificio en el 2013. Ya tenía que haber sido terminado, según los presupuestos de la Junta de Castilla y León. Reivindicamos el derecho que estos niños y niñas tienen a disfrutar de unas instalaciones dignas, modernas, con aulas amplias, luminosas, sin barreras arquitectónicas, seguras, con espacio suficiente para el desarrollo de sus terapias y métodos educativos, sin apreturas. En definitiva, venimos a seguir que las administraciones ejecuten la construcción del nuevo centro de educación especial y materialicen el compromiso que asumieron hace siete años. Un centro que, desde lo público, dé respuesta a la creciente matrícula provocada por la imposibilidad de que muchas familias soporten el pago de los centros concertados. De hecho, ya en el presente curso, el colegio está saturado. Dos clases de alumnos mayores comparten un aula en rotación. Y, por otro lado, una de las logopedas da sus sesiones en una sala de la antigua vivienda del conserje. También ahí trabaja la trabajadora social. Sesiones que se ven interrumpidas cuando el personal auxiliar tiene que acceder a sus vestuarios. Esto es lo que les exigimos, que hagan todo cuanto sea posible para que el compromiso adquirido años atrás sea una realidad en Valladolid y que las obras inician en el 2015. Es su responsabilidad determinar lo que es prioritario e impulsarlo. Y no tengan duda que para muchas familias esto es prioritario. En los últimos años, con la promesa del nuevo centro, en el centro de educación actual número uno y en el conjunto el María de Molina, se han ido dejando su cuidado y sus mejoras, porque siempre estaba ahí la posibilidad de la nueva construcción. Pero el colegio nuevo nunca llega y los años pasan. Nosotros no esperamos respuestas en las que se nos diga si cada tema es o no competencia de esta u otra Administración. Esperamos que todas las que tengan algo que aportar hablen y solucionen nuestros problemas. Y eso también se lo pedimos, que el Ayuntamiento y la Junta hablen entre ellos, con el equipo directivo y con los padres y madres, para mejorar las conducciones del actual centro, mientras se ejecuta la construcción del nuevo. En particular, les pedimos al Ayuntamiento que ofrezca soluciones que garanticen que el acceso de nuestros hijos y hijas al colegio actual se haga con seguridad y sin entorpecer el tráfico, dada la situación caótica que se crea diario a la entrada y salida de los alumnos. Creemos que hay soluciones sencillas, sin apenas coste económico, y que solo requieren que se ejecute lo acordado en el Pleno del 1 de julio del 2013. Por último, nos gustaría que cada vez que tomen decisiones tuvieran en cuenta que muchas personas creemos que lo que caracteriza a una sociedad es como esta trata a quienes tienen más dificultades y, evidentemente, queremos que sean tratados con más justicia y dignidad. Y para finalizar, con esto no pretendemos dar lástima ni pena a nadie. Venimos a reivindicar derechos para este sector tan vulnerable que son nuestros hijos e hijas. Y vamos a seguir luchando. No les quepa duda que vamos a seguir luchando, porque nos resistimos a asumir impasibles y con resignación las consecuencias de los recortes y de la crisis, que no puede seguir siendo la excusa perfecta para seguir guardando en un cajón los derechos de los niños y niñas con discapacidad de Valladolid, ya que ellos ciertamente no la provocaron. Hoy tienen ustedes una oportunidad para contribuir que Valladolid sea una ciudad más responsable y solidaria con quien realmente lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Le invito a subir a la tribuna del público a seguir desde allí el desarrollo del Pleno. Ahora sí, entramos en el debate ordinario de las mociones. La presentación la va a realizar la señora Sánchez del Grupo de Izquierda Unida. Muchas gracias y buenos días. Como recordarán, en julio de 2013 debatimos también sobre el centro especial número uno. Y es fácil recordarlo porque es una de las pocas veces en las que alguna moción de la oposición ha sido aprobada prácticamente en su totalidad. Solo faltó por aprobar el punto relativo al arreglo de la rampa de dicho centro, ya que por orgullo la concejala prefirió negarse y decir que se habían iniciado las obras, a pesar de que el decreto que adjudicaba el contrato para ello se firmó unos días más tarde. Pero bueno, esa rampa ya está arreglada. Pero dejando estos comportamientos incomprensibles al margen es bueno recordar que acordamos por unanimidad dos cosas más. En primer lugar, instar a la Junta de Castilla y León a que cuanto antes iniciase la construcción de un nuevo centro de educación especial en la parcela número 12 del Plan Parcial Cobaresa, ya asignada para tal fin como ha comentado Marta. Y después de ocho meses, a día de hoy, no tenemos noticias de que se haya hecho nada. Y en segundo lugar, reordenar la movilidad en el acceso al centro especial número uno para mejorar la seguridad de los niños y niñas que asisten al colegio. Esto ya es competencia propiamente municipal, pero tampoco sabemos cuánto se ha avanzado. Aunque, ojo, hemos comprobado que una posible solución es que los grupos de la oposición visitemos diariamente el centro, ya que, según nos dicen los padres y madres, normalmente no suele haber policía para reordenar el tráfico y justo el jueves que cursamos la visita acudieron tres policías a la puerta. Esa suerte tuvimos. Por ello, los acuerdos que hoy planteamos de manera conjunta con el Grupo Socialista vienen a retomar los de hace ocho meses, a ver si a fuerza de insistir conseguimos algo. En primer lugar, proponemos a reiterar la solicitud a la Junta para iniciar cuanto antes la construcción del nuevo centro, pero a la vista de que no basta con la petición institucional, como hemos visto, creemos que hay que dar pasos también por parte nuestra, por parte del Ayuntamiento. Por ello, proponemos que el Alcalde remita cuanto antes es una propuesta de convenio para determinar los plazos de cesión de la parcela y su aceptación por la Junta de Castilla y León, así como la consignación presupuestaria para la realización del centro, la licitación de obras, el inicio de su ejecución en 2015 y el resto de compromisos oportunos. En segundo lugar, planteamos que se llega a un acuerdo con la Consejería de Educación para determinar qué actuaciones de mantenimiento, reparación, acondicionamiento y etcétera son urgentes en el centro y qué administración ejecutar a cada una. Es decir, siéntense a hablar y díganos qué administración va a ejecutar cada una. Sobre todo, díganselo a los padres y madres. De hecho, hace dos semanas, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida registramos una pregunta para conocer esta situación de las obras y las que se van a ejecutar y todavía no nos han respondido. En cualquier caso, si aprueban la moción, entendemos que este impulso se llevará adelante. Por tanto, esperamos su respuesta, señora Fernández. Por último, proponemos además que el alcalde remita a los grupos, a Lampa y a la Consejería de Educación, los estudios realizados por el Gabinete de Movilidad como consecuencia de aquel acuerdo del Pleno del 1 de julio del año pasado, porque alguna medida creemos que se habrá tomado. También instamos a que se promueva una reunión para determinar las soluciones de movilidad adecuadas para garantizar la seguridad en el acceso al actual centro, porque, como he dicho antes, no creo que sea una solución razonable que tengamos que ir a la oposición todas las mañanas para que haya policía municipal allí. Para finalizar, tenemos que apuntar que el centro actual, al no estar adaptado, como ha comentado también la representante de la asociación, tiene solamente dos ascensores para 87 niños y niñas. El patio no tiene columpios adaptados para personas con discapacidad motora. Yo creo que cualquier persona que lo vea se preguntará si niños y niñas con discapacidad no tienen el mismo derecho que otros niños a columpiarse, por ejemplo, en el recreo. El patio tiene el suelo levantado. Nos encontramos con situaciones como estas, que serán situaciones transitorias, pero son situaciones en las que los materiales, por ejemplo, de las rampas, están deteriorados y necesitan urgentemente una actuación. Como nos dirán que ya están en ello, porque suele ser habitual esta respuesta, lo que les pedimos es que nos digan cuáles van a ser las fechas de ejecución de estas obras. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Izquierdo. Sí, muchas gracias de nuevo, señor alcalde. Y, en primer lugar, lo que quiero es saludar y agradecer la presencia de la Asociación de Ayuda y Dependencia en la tribuna del Salón de Plenos. Creo que esta dinámica que estamos implantando en este mandato de favorecer la participación de los colectivos en los plenos a través de la posibilidad que tienen de participar en los debates inicialmente, creo que es tremendamente saludable y creo que también dignifica la acción de lo público y la actividad política, en este caso, de quienes estamos en la corporación. Pero, sobre todo, lo más importante es que permite que directamente conozcamos los problemas por quienes los sufren y quienes los padecen, a ver si esto es la mejor manera de garantizar las soluciones más rápidas y más prontas para ello. Es cierto que ya tratamos este asunto en otros plenos y, en particular, en una moción que se presentó en julio de 2013, una moción que planteó la necesidad de algunas reparaciones, como la rampa del colegio, una rampa que garantiza, en principio, la accesibilidad a las distintas plantas. Es un edificio que tiene una geometría muy complicada, tiene un diseño muy inadecuado para tener en él un centro de educación especial con niños con importantes discapacidades y, por tanto, en aquel pleno ya se adoptaron algunos acuerdos entre los que también estaba la necesidad de dar una solución a cómo se organiza el tráfico en el entorno del colegio para garantizar que los autobuses de transporte escolar que traen a los niños actúen y puedan dejar a los niños con total seguridad y sin ningún riesgo y también sin ningún perjuicio para el tráfico en esa zona de la ciudad, que entre los autobuses, como digo, de transporte escolar, más los vehículos particulares, más el transporte de Auvasa, a veces generan algunos atascos en esa zona y generan dificultades importantes, pero, sobre todo, lo más importante es que hay algún riesgo para la seguridad de los niños y niñas que acceden a ese centro de educación. De aquella moción, ustedes asumieron algunos acuerdos y tuvimos que volver a traerla. Fue en aquel momento cuando ustedes dijeron que iniciaban las obras de reparación de la rampa, porque previamente nos habían dicho en otro pleno que eso no era competencia suya, sino que era una competencia de la Junta de Castilla y León. Yo creo que la persona que ha intervenido inicialmente lo ha dicho muy claro. No quieren pelota pasada de una Administración a otra. Lo que quieren son soluciones ya a sus problemas. Y en este momento la solución es un nuevo centro de educación especial que ya las Administraciones parecía que tenían comprometidas allá por el año 2007. Y claro, a mí, tengo que decírselo, señora Fernández, lamento mucho la enmienda que ustedes plantean a los acuerdos que hemos propuesto desde los grupos de sustitución. Que volvamos a reiterar nuevamente, la solicitud está muy bien, pero creo que tenemos que dar algún paso más. Y que ustedes anulen de la propuesta de moción el acuerdo que pide al alcalde, que redacte una propuesta de convenio para debatirla con el consejero de Educación y que se fijen plazos para saber cuándo va a haber consignación presupuestaria y ese centro se materializa, me parece, con todo el respeto, señora Fernández, señor alcalde, una burla a los padres de estos niños que llevan a sus hijos a ese centro de educación especial. Me parece una burla, porque están dando ustedes a entender que no tienen el más mínimo interés de picar a la puerta de la Junta de Castilla y León para que digan una fecha concreta de cuándo se va a llevar a cabo ese centro de educación especial. Son ya casi siete años de compromiso incumplido y son siete años en que las circunstancias de ese centro se van complicando con una matrícula de niños que cada vez es mayor y que, por tanto, dificulta cada vez más el prestar el servicio en las mejores condiciones. Y en cuanto al último de los acuerdos, pues me parece que también deberían ustedes pensar si mantienen esa enmienda de sustitución. Nosotros hemos planteado que remitan a los grupos políticos, a LAMPA y a la Consejería de Educación, llámese dirección del centro de dirección provincial, como quieran, me da igual, la propuesta y que haya una reunión para buscar una solución de consenso entre todos. Y ustedes nuevamente, en ese alarde de participación que se hacen en cada ocasión que tienen, retiran la posibilidad de que los afectados, LAMPA, los padres y las madres de estos niños, puedan influir en la decisión. Ya no digo los grupos políticos, que también, pero sobre todo los padres y las madres. Ustedes van a comunicar una solución que acordarán con la Junta de Castilla y León, se la comunicarán con posterioridad a los padres y madres de los niños y a los grupos políticos para que no puedan influir ni aconsejar a la mejor de las soluciones posibles. Creo que es un error, pero ustedes mismos, yo creo, sinceramente, que tal y como está redactada, en nada empece a buscar la mejor solución posible para garantizar la movilidad. En todo caso, lo decía la señora Sánchez, es lamentable que desde junio de 2013 que adoptamos un acuerdo para que aquí se llevara una solución a una competencia estrictamente municipal como es la movilidad, no se haya hecho absolutamente nada. Nada, nada de nada, porque el jueves, cuando fuimos a visitar el Centro de Educación Especial, fue la primera ocasión en la que los técnicos del Gabinete de Movilidad aparecieron por las inmediaciones del centro para buscar una solución técnica a lo que se les estaba pidiendo. Siete meses nuevamente de retraso. Señora Fernández, señor alcalde, cada vez que tengamos que cambiar un grifo de ese colegio, vamos a tener que traer una moción para que ustedes nos digan que lo van a hacer en ese momento, cada vez que haya una demanda por nimia que sea, vamos a tener que traer una moción para exigir nuevamente y que ustedes cumplan incluso los acuerdos del Pleno, está claro que parece que este es un asunto que para ustedes no es prioritario y como ya les han dicho desde la tribuna de invitados, es prioritario para muchas familias de Valladolid, no solo las 80 que llevan a sus niños a ese centro, sino para las familias que llevan a sus niños a otros centros de educación, y que pueden verse también obligadas a tener que llevar a sus hijos al centro que está instalado en el colegio número uno. Yo creo que es prioritario, señor alcalde, les pediría, por favor, que retiraran su enmienda de sustitución y si no tendremos que plantear una votación separada. Desde luego, nosotros no vamos a estar de acuerdo a que se suprima el punto en el que usted debería formular una propuesta de convenio al consejero de Educación. No podemos estar de acuerdo en que usted se iniba y se iniba públicamente en este pleno de asumir esa responsabilidad. Por tanto, le pido que retiren esa enmienda que suprime el punto dos y que modifique el punto cuarto por cuanto creo que es importante que los padres también tengan capacidad de decidir sobre cuál es la mejor solución para ordenar el tráfico y garantizar la seguridad de sus hijos en el acceso a su colegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Comprenderán ustedes que en este momento procedería que yo me pida la palabra por alusiones y me la conceda porque se han hecho repetidas referencias al alcalde y lo que es más grave y si eso sí me molesta haciendo juicios de valor sobre el respeto que le producen al alcalde estas familias con este tipo de problemas. Eso ya es más que un turno por alusiones pero ni siquiera a eso voy a responder. Señora Fernández. Gracias, señor alcalde y buenos días a todos. En relación con su moción tengo que decirles que vamos a admitir el acuerdo primero en su integridad en consonancia con el acuerdo adoptado en este pleno el pasado 1 de julio porque creemos nosotros también que es necesaria la construcción de un centro de educación especial que cuente además con residencia ya que el actual centro carece de ella. De la misma forma el acuerdo tercero de su moción también lo vamos a admitir íntegramente porque es como se viene actuando de manera habitual. Sin embargo consideramos que el punto segundo del acuerdo que proponen en su moción debe ser suprimido por el hecho de que la parcela 12 del plan parcial cobareza fue en su día no es que pareciera el ayuntamiento dispuesto a cederla sino que en su día ya puso a disposición a favor de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León esta parcela con destino a la construcción de un nuevo centro de educación especial más residencia. Siendo así esta parcela no es objeto de cesión sino de puesta a disposición y por tanto no está sujeta a plazo temporal alguno ni en consecuencia a la firma de ningún convenio ya que la propiedad sigue siendo en todo momento municipal. Por tanto decae todo el contenido que ustedes proponen en su acuerdo. Además es que la Junta de Castilla y León ya se ha pronunciado en el sentido de aceptar esa parcela de 10.000 metros cuadrados por reunir los requisitos necesarios para el fin a que va a ser destinada. Asimismo el director general de Política Educativa el pasado 1 de abril manifestó ante la Comisión de Educación en respuesta a una pregunta formulada a este respecto por el procurador don Jorge Félix Alonso lo siguiente cuando tengamos estas disponibilidades económicas pues la parcela ya la tenemos y tenemos el proyecto de obra se lanzará la construcción del centro de educación especial. Ya veo que tienen ustedes que valoran muy poco y que tienen muy poca confianza en sus compañeros en las Cortes que les creen incapaces de hacer bien su trabajo. Son ellos allí en las Cortes donde tienen el deber de exigir que se cumplan en los compromisos adquiridos. Ya vemos que valoran altamente la capacidad de persuasión de nuestro alcalde pero no le corresponde a él hacerles el trabajo a sus compañeros en las Cortes y ustedes están engañando a los padres diciéndoles y trayendo aquí esta moción donde lo tienen que llevar porque es el foro donde tienen que debatir la construcción de ese nuevo centro es en las Cortes regionales. Por lo que se refiere al punto cuarto presentamos una enmienda de sustitución con el texto que figura en su poder y que obedece al hecho de que resulta más pertinente que los estudios realizados por el Gabinete de Movilidad para mejorar la accesibilidad y seguridad sean remitidos a la dirección del centro para que ésta se lo comunique a Lampa y lo debata con la misma si lo cree conveniente. Asimismo resulta procedente que una vez conocidos los estudios por parte de la Consejería de Educación y por la dirección del propio centro trasladen sus valoraciones y propuestas al centro de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid y de común acuerdo entre la dirección del centro y el jefe del centro de movilidad se tomarán las decisiones que procedan para realizar las obras necesarias a fin de mejorar los accesos al centro de educación especial. Dice que así estamos hurtando la participación ciudadana. Una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿verdad? ¿Y por qué ponen ustedes tantas trabas e incluso tasas a la participación ciudadana allí donde gobiernan? Sanlúcar de Barrameda. El gobierno local. Por favor guarden silencio y lo digo tanto a los miembros de la corporación como al público de las tribunas porque si no guardan silencio me obligarán a desalojar. Señora Fernández por favor localice la policía quien sigue invítele a salir de la tribuna. Señora Fernández El gobierno del PSOE cobra 2,15 euros a los ciudadanos por hablar en los plenos. Aquí no se les cobra nada. Incluso a una asociación como es la Asociación de Ayuda a la Dependencia que no está registrada en el registro municipal de Valladolid ha tenido a favor señora Fernández pare Veo que estaba todo estudiado incluida la cámara de televisión en la tribuna eso es organizarlo bien señor Puente y no lo del tema de las alusiones. Señora Fernández continúe. Decía que aquí no se ha vetado la participación a la Asociación de Ayuda a la Dependencia que no está inscrita en el registro municipal pero si así lo hacen donde ustedes gobiernan que cualquier otro escrito que contenga petición del particular dirigida al ayuntamiento ya sea una sugerencia una petición cualquier documento que se o escrito que se meta allí por el registro tiene una tasa de 2,15 euros si esto no es cercenar y coartar la participación dígame usted a ver qué es. Muchas gracias señora Fernández por el grupo de Izquierda Unida señora Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias yo la verdad es que con todos los respetos hay veces que parece que nos toman el pelo parece que criticamos hoy aquí que se inste a la Junta de Castilla y León a ciertas cuestiones o que digan que por qué tenemos que traer aquí acuerdos que corresponden a la Junta de Castilla y León aquí hemos hablado a iniciativa suya muchas propuestas que instaban a la Junta de Castilla y León al gobierno central y no ha habido ningún problema yo creo que es lícito que se hable esta cuestión en este pleno el ayuntamiento de Valladolid ya que estamos en la ciudad en la que ese centro tendría que crearse inste a la Junta de Castilla y León y que en la Junta de Castilla y León se pongan las pilas y pongan en marcha el proyecto yo creo que no quita una cosa para la otra además si ustedes como ha dicho y ha empezado así su intervención creen que es conveniente que es necesario un centro de estas características de carácter público en Valladolid yo creo que no pasa nada y estamos de acuerdo en que ustedes tienen que decir a sus compañeros del mismo partido que se pongan manos a la obra en esta segunda intervención también quiero hablar especialmente de la cuestión de la movilidad ya que es un tema estrictamente municipal ya que como ustedes conocen la calle Joaquín Velasco Martín es una calle de doble sentido con dos carriles en el tramo en el que se encuentra el centro no hay grandes espacios de desahogo para permitir la bajada y subida cómoda de los niños y niñas que llegan en cuatro autobuses a las 10 de la mañana y se vuelven a ir cuando acaban las clases a las 5 de la tarde hay además espacios de aparcamiento en batería a ambos lados de la calle normalmente ocupados igual que ocurre en las calles adyacentes como hermanos Cosío o Ángel Chamorro y es decir que cuando llegan los autobuses han de pararse en la propia calzada de Joaquín Velasco Martín taponando el carril y sin poder permitir el acceso más idóneo para el alumnado teniendo en cuenta que muchos de estos niños y niñas tienen problemas de movilidad y se desplazan en sillas de ruedas como hemos señalado antes no hay ayuda de la policía municipal habitualmente para atender esta situación que se complica más ante la existencia de solamente dos plazas de aparcamiento reservados a personas minusválidas o de movilidad reducida además yo creo que tratándose de un centro como este el único público en Valladolid a todas luces parecen pocas para quienes tienen que llevar en coche al colegio a sus hijos e hijas de hecho ustedes estaban de acuerdo hace ocho meses y no se han puesto manos a la obra creemos que tienen que actuar y rápido resumiendo en esta cuestión se trata de una situación con necesidades muy especiales y que no se atiende de manera especial o mejor dicho no se atiende en absoluto he traído una serie de fotos de las entradas al centro para que vean ustedes lo que comentaba aquí se ponen los cuatro autobuses en hilera en Joaquín Velasco Martín lo que hacen que solo quede un carril libre un carril libre por el que no se puede adelantar eso provoca que bueno que los niños y niñas también tengan que bajar entre los coches que están aparcados en batería y con contenedores es decir aquí estamos viendo como los profesores del centro tienen que bajar ayudar a las personas monitores que vienen en los colegios es decir bajar las sillas de ruedas entre coches entre contenedores es algo que yo creo que no es lógico además como decía los demás coches que pasan tienen que adelantar por un sitio en el que no está permitido y lo hacen de manera pues muy rápida porque estos autobuses están mucho tiempo allí para que puedan bajar todos los niños y niñas aquí ven como adelantan y por eso se crean ciertos caos de movilidad que evidentemente provocan provocan distintos problemas como esto están ustedes de acuerdo ya que lo aprobaron hace siete meses les pedimos que esta vez no tengamos que traerlo una tercera vez para que dentro de siete meses actúen sino que se pongan manos a la obra cuanto antes en lo relativo a la construcción del nuevo centro en Covareza para el que la Junta presupuestó 6,8 millones de euros allá en 2006 pero nunca más se supo de él hay que tener en cuenta que la actual se comienza a utilizar como ha dicho también la representante de la asociación en 1997 como una solución de carácter transitorio de hecho no parece que un edificio de tres plantas en altura para 87 niños y niñas con discapacidad sea el espacio más idóneo pero además el problema sobre todo es la falta de oferta pública cuanto menos serían necesarios dos centros públicos de estas características en Valladolid porque la cobertura pública tiene que ser universal estamos hablando de educación de un derecho básico porque por ejemplo lo hemos hablado antes también hablando de centros privados o concertados uno de los cuatro destinados por ejemplo a educación espacial nos han hablado de los precios los precios del transporte comedor, médico las donaciones voluntarias que se tienen que hacer suman más de 300 euros al mes matrícula aparte esto por supuesto no está al alcance de cualquiera y las becas además tardan mucho tiempo en ser cobradas pero es que además ha de tenerse en cuenta que los gastos escolares no son ni muchísimo menos los únicos que deben asumir estas familias máxime cuando han bajado drásticamente las ayudas a la dependencia en los últimos años en algunos casos estábamos hablando de medias de 800 euros por familia y ahora se encuentran en medias de 200 euros se ha perdido además la ayuda para contratar a personas que asistieran a los niños y niñas y esto ha obligado a muchas personas en particular mujeres a dejar sus trabajos para atender a sus hijos e hijos con lo que entra menos dinero en casa y tienen que abonar tratamientos y medicaciones muy costosas que no se cubren por la seguridad social por último la oferta pública tiene que ser suficiente y además ser digna porque hay una escasez de medios evidente el pasado jueves cuando visitamos el centro una trabajadora nos contaba como una máquina que se usa para tratar a niños y niñas que tienen problemas de cadera era el equivalente a una máquina de escribir Olivetti de hace medio siglo nos decía que una máquina nueva que cuesta unos mil euros con esa máquina nueva se evitarían por ejemplo tres operaciones de cadera para esa niña más costosas además económicamente para la seguridad social y desde luego mucho más penosas personal y familiarmente nos lo decía una trabajadora del centro no nos estamos inventando nada desde la oposición porque además cuando estos medios no están en los centros públicos como no están las familias que cuentan cada vez con menos recursos tienen que acudir a terapeutas privados para que sus hijos e hijas evolucionen y el fondo del asunto de esta cuestión es la tremenda injusticia que estamos viviendo y es que en nuestro país la desigualdad crece a pasos agigantados el pasado 18 de marzo se hacía público un estudio cuya conclusión es que las desigualdades económicas entre las personas más ricas y una mayoría con menos recursos está creciendo exponencialmente y eso se debe decía ese estudio a la crisis económica a la falta de empleo pero también a las mal llamadas políticas de austeridad que se están cebando con los más débiles como es este el caso la verdad es que las políticas estas que se ceban con los más débiles no pueden tener una traducción más sencilla en cuestiones como las que estamos tratando hoy en este pleno evolucionará y estará bien atendida la persona que pueda pagárselo por tanto hablen con la consejería vean que arreglos y mejoras le corresponden al ayuntamiento ¿cuál es a la junta? pero no dejemos a estas familias este centro y sus profesionales otra vez en el olvido profesionales que tratan de dar además el necesario trato diferenciado con la complicación añadida de tratarse de un centro en el que se combinan distintas discapacidades lógicamente y ya lo hablábamos hace ocho meses un niño con una discapacidad perdón sensorial como la ceguera no necesita el mismo tratamiento que una niña por ejemplo que padezca de autismo por eso los recursos son básicos son tan importantes por ello apoyen esta moción y por favor no la dejen en el limbo otros ocho meses termino esta solución que se suponía transitoria como ha dicho Marta al comenzar su intervención además se suponía transitoria durante unos pocos cursos lleva estancada años y años y sinceramente desde luego yo creo que no es entendible como ya expliqué en este pleno hace ocho meses el desencuentro y la dejadez por parte de las dos administraciones implicadas tanto la junta como el ayuntamiento ha estado lamentablemente presente desde el primer momento y ustedes ya lo ha dicho usted señora Fernández dicen que el ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía que hacer pero desde nuestro punto de vista no es cierto ante necesidades imperiosas se debe actuar con tesón y ustedes no lo están haciendo lo lógico es que además dos administraciones además gobernadas por el mismo partido sean capaces de ponerse de acuerdo para mejorar las condiciones de las personas más vulnerables es complicado pensar que si se han sentado a hablar ustedes tanto la junta como el ayuntamiento o con sus compañeros de partido viendo que esto es una cuestión prioritaria no hayan llegado a un acuerdo es incomprensible que no hayan llegado a un acuerdo para encontrar una vía de financiación de alguna administración para desarrollar un proyecto de estas características la única explicación posible es la dejadez y es gravísimo que la dejadez gobierne a los que gobiernan para finalizar volvemos a recordarles que estamos hablando de dignidad no estamos hablando de limosna y que no estamos hablando de caridad sino que estamos hablando de derechos muy bien muchas gracias señora Sánchez por el grupo socialista señor Izquierdo tiene la palabra la verdad señora Fernández tengo la sensación de que a veces ustedes desayunan insensibilidad la respuesta que ha dado usted de aquí me parece de un ridículo increíble que usted de una respuesta aludiendo al cobro de una determinada tasa por participación a un debate como este que nada tiene que ver solo le voy a decir una cosa repase a ver quién puso esa tasa en el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda pero en todo caso creo que es inaudito la respuesta que usted ha dado a estas familias sacando algún ejemplo de esas características aquí en un debate del pleno cuando lo que estamos hablando es del colegio de sus hijos y de sus hijas me parece lo vuelvo a decir que desayunan ustedes insensibilidad en muchas ocasiones dice usted que si el trabajo de nuestros representantes en otras instituciones no da fruto o que si no lo hacen o que si no actúan sabe usted la cantidad de ocasiones que han negado ustedes enmiendas en los presupuestos de las Cortes de Castilla y León para que se dote presupuestariamente la construcción de este centro unas cuantas sabe usted que recientemente se ha rechazado una proposición no de ley instando a la Junta de Castilla y León promovida también por el Grupo Socialista instando a la Junta como digo a que se construya ese nuevo centro de educación especial y que su partido la ha rechazado de plano no es un problema de si nuestros procuradores nuestros compañeros trabajan más menos mejor o peor es un problema de que sus compañeros en las Cortes de Castilla y León tampoco tienen un ápice de sensibilidad con este problema señora Fernández miren un presupuesto de 9.000 millones de euros 8 millones de euros que cuesta este centro es pecata minuta y podríamos ver en la cantidad de absurdeces que gasta el dinero la Junta de Castilla y León mientras deja esta y otras necesidades prioritarias guardándose en un cajón años y años dando por bueno se ha dicho que no hay nada más definitivo que lo provisional lamentablemente la solución provisional que era este centro el colegio número uno se va a convertir a este paso en definitiva si ustedes siguen con esta absoluta insensibilidad ante estos problemas para colmo tenemos que escuchar al alcalde que haga cómplice a la televisión de una supuesta un supuesto complot de aquí para que se suba a la televisión a la tribuna a filmar es increíble señor alcalde desde luego sus palabras hoy también han sido para nota en este aspecto mire yo le voy a decir algunas cosas que están en los informes de las distintas administraciones ustedes saben claramente hay un informe de la Junta de Castilla y León si quieren se lo piden la cantidad de deficiencias de las de pecata minuta de resolver con poco dinero mientras llega el nuevo centro pero hay un detalle que les quiero leer con detenimiento porque este si es importante la Junta dispone de un documento de medidas de emergencia de este centro saben que es un centro con distintos niveles al que su única posibilidad de evacuación es por una rampa la Junta califica los técnicos de la Junta califican la actividad que se desarrolla en ese centro de alto riesgo dice ese mismo informe que las condiciones básicas de seguridad son insuficientes dice que tiene una evacuación complicada que las condiciones son inadecuadas por las capacidades físicas y psíquicas de los ocupantes del centro que los recorridos de evacuación tienen anchuras insuficientes con arreglo a la normativa que no hay conexión con el centro con los bomberos del ayuntamiento de Valladolid y que los itinerarios de evacuación son tan largos que probablemente incumplan el código técnico de la edificación fíjense si no es prioritario este asunto resolver el problema de este colegio con lo que les acabo de leer costa aquí en las actas y costa en las actas de las Cortes de Castilla y León para que ustedes se den la mayor premura en resolver las manifiestas insuficiencias de este centro especialmente en este caso en cuestiones de seguridad de evacuación yo creo que es como para tomárselo muy en serio sigan ustedes haciendo chirigotas y sigan trayendo ejemplos de Vigo de Zaragoza y de Rivas más hacia Madrid si quieren a los padres de arriba les va a importar un pimiento lo que ustedes digan de otros ayuntamientos lo que quieren es que les den ustedes una solución pronta y señor alcalde como usted decía que esta vez no se daba la palabra por alusiones désela cuantas quiera pero désela para hablar con el consejero y propóngale ese convenio que le estamos pidiendo para que haya unos plazos concretos y más después de lo que le acabo de decir muchas gracias muchas gracias señor izquierdo señora Fernández por favor puede guardar silencio o le invito a salir del salón hay un reglamento que regula como se funciona si no guarda silencio me obligará usted a desalojar señora Fernández bueno pues el ayuntamiento cumple perfectamente con sus responsabilidades en materia de educación porque puso en su día una parcela de 10.000 metros cuadrados para la construcción de este centro que fue aceptada por la junta ahí está nuestra responsabilidad no en construir el centro y no sigan insistiendo ni engañando a los padres con esto el ayuntamiento no tiene la competencia ni tiene que construir este centro él solamente pone la parcela la actuación del ayuntamiento en lo referente a este centro así como al resto de colegios de nuestra ciudad en todo momento es siempre diligente los directores de los centros solicitan las intervenciones y obras que creen necesarias y el servicio de mantenimiento del ayuntamiento visita el centro y evalúa la petición si es urgente se acomete de inmediato aunque muchas veces hemos acometido obras que no eran competencia del ayuntamiento pero lo primero es la seguridad y por eso intervenimos muchas veces haciendo más de lo que es nuestra competencia si no es urgente cada dos meses se reúnen personal del servicio de educación y del servicio de mantenimiento del ayuntamiento con personal de la dirección provincial de educación de la junta y determinan a qué administración corresponde ejecutar las peticiones pendientes en lo que va de año en estos tres meses el centro de educación especial ha solicitado 24 intervenciones de las que 16 ya están resueltas y dos están en ejecución quedan seis pendientes que han sido solicitadas entre el día 24 de marzo y el día 31 el año pasado se acometieron 45 intervenciones que fueron solicitadas por el centro y además se pintó todo el centro con un coste de unos 26.000 euros todas estas actuaciones se realizan con el fin de garantizar el buen estado de conservación y mantenimiento del centro y procurar el bienestar de sus usuarios por otra parte las actuaciones llevadas a cabo por el gabinete de movilidad respecto a los accesos al centro han sido varias desde el año 2007 cuando por decreto se aprobó la propuesta de señalización de salidas de emergencia de centros docentes de huerta del rey entre ellos el que corresponde a este centro también en el año 2011 con el fin de facilitar el acceso a personas con discapacidad física se reservaron dos plazas de menos válidos junto a la entrada principal recientemente también se ha apentado un paso de peatones por tanto el compromiso adquirido como por la preocupación y este compromiso y la preocupación que el equipo de gobierno tiene por buscar soluciones a los problemas de acceso sobre todo en las horas de entrada y salida han hecho que el jefe del centro de movilidad fuese y concertase una entrevista y visitase el colegio junto con su directora y in situ observó la problemática que se genera al coincidir en tiempo y espacio los autobuses y los vehículos particulares que trasladan a los alumnos el jefe del centro de movilidad ha emitido ya un informe con varias propuestas de actuación encaminadas a buscar la solución más adecuada estas propuestas nosotros proponemos que sean analizadas y debatidas con la directora del centro una vez consensuadas por ambas partes el jefe del centro de movilidad formulará la propuesta para su aprobación por el órgano competente y se ejecutarán las obras necesarias por los servicios correspondientes es muy fácil hacer demagogia con temas tan sensibles como este pero hechos son amores y no buenas razones y gracias al trabajo responsable realizado por este equipo de gobierno especialmente en estos años tan difíciles las cuentas del ayuntamiento están saneadas y podemos seguir prestando los mismos servicios que antes de la crisis y con la misma calidad ustedes han hablado ambos de los recortes en ayudas a la dependencia de las becas de comedor y de transporte y de otros asuntos que competen a la Junta de Castilla y León defiendan con tanta vehemencia en las cortes lo que tienen que defender allí no aquí el ayuntamiento no puede asumir las responsabilidades y los servicios que no prestan otras administraciones el ayuntamiento ya hace sus deberes nosotros asumimos nuestras responsabilidades y ustedes desde luego utilizan la demagogia de acusarnos de falta de sensibilidad señores de la oposición no puedo finalizar esta intervención sin pedirles que hablen con sus compañeros en las cortes y puesto que la construcción de un nuevo centro de educación especial compete única y exclusivamente a la Junta de Castilla y León sean ellos los que lleven a las cortes regionales todas las iniciativas y propuestas que crean necesarias para insistir en esta demanda y mientras tanto les pido que apoyen la enmienda que presentamos por ser lo más útil en estos momentos para este centro de educación especial gracias señora Fernández para cerrar el debate perdón señor izquierdo señora Fernández no siga por esa vía de encomendarle tarea a nuestros compañeros empieza encomendándosela usted a los suyos porque la verdad es que cada vez que nuestros compañeros hacen su tarea y le garantizo que la hacen y que reclaman permanentemente soluciones a estos problemas en las cortes de Castilla y León nos encontramos con respuestas como las que ustedes están dando y aquí ¿sabe cuál fue la respuesta de la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades ante los enormes recortes en ayudas a la dependencia que ha sufrido muchos de los dependientes de Castilla y León algunos hasta el 90% y estas familias que hoy nos acompañan en torno al 40-45% ¿sabe cuál fue la respuesta de la señora Marcaos? Algunos lo que quieren es la paguita esas son las frases que sueltan sus correligionarios de partido en las cortes de Castilla y León señora Fernández así que fíjese si tienen ustedes tarea que encomendar a sus compañeros de partido en las cortes de Castilla y León primero que sean más respetuosos con el lenguaje que emplean con la situación de las familias que están reclamando un derecho que tenían reconocido con arreglo a la ley de dependencia y que desde luego no esperan ese tipo de respuestas en ningún momento creo que eso es lo primero y lo segundo reivindiquenles ustedes el centro de educación especial parece que no son ustedes los que gobiernan y que no tienen ustedes la capacidad para modificar el presupuesto yo insisto estamos hablando de 8 millones de euros en un presupuesto de 9.000 millones de euros por tanto hay dinero más que de sobra y por tanto los procuradores de Castilla y León señor alcalde los de Valladolid podrán hacer un esfuerzo no creo que muy improbo tampoco me parece que sea un esfuerzo denodado el que hay que hacer para que esos 8 millones estén en dos o tres anualidades consignados y acabar el centro cuanto antes por concluir pedimos votación separada porque a la vista de la enmienda que ustedes emplean nosotros lo que desde luego vamos a hacer es votar en contra de suprimir el punto 2 de la moción inicial seguimos queriendo que usted señor alcalde se dirija al consejero de educación con un convenio en el que se acuerde es verdad que ustedes han ofrecido la disposición de la parcela pero tiene que haber plazos de aceptación de la misma quien financia las obras de acometidas que están pendientes de ejecutarse y cuáles son los plazos de licitación adjudicación y ejecución de las obras eso es lo que le pedimos a usted personalmente y por eso a ese punto a suprimir el punto 2 de esa moción nos vamos a negar radicalmente en cuanto al cuarto por aquello de que no parece que no lo apoyamos lo apoyaremos pero eso sí nos gustaría que en el proceso de toma de decisiones participaran los padres y madres afectados muchas gracias gracias señor izquierdo por su intervención y le comunico que si el pleno no se alarga más de la cuenta antes de terminar la jornada de mañana enviaré un escrito al consejero de educación reiterándole el acuerdo del pleno y la voluntad del alcalde de que se inicie a la mayor brevedad lo del convenio no tiene base legal y es imposible plantearlo pero la reivindicación del centro hoy mismo si el pleno se termina a una hora prudente y si no en todo caso mañana a las 8 de la mañana terminada terminado el debate y conforme solicita el grupo socialista y establecido el reglamento que primero se votan las enmiendas se somete a votación el punto primero de la enmienda del grupo popular votos a favor de la enmienda votos en contra se aprueba la enmienda con 17 votos a favor y 12 votos en contra a continuación se somete a votación el segundo punto voto de la enmienda del grupo popular votos a favor se aprueba por unanimidad a continuación se somete a votación la moción con la supresión del apartado segundo que se ha decidido en votación inmediatamente anterior votos a favor de la moción se aprueba por unanimidad muchas gracias muchas gracias a continuación a continuación a continuación a continuación a continuación